operadores una pequeña presentación acá vamos a compartir esta pantalla pero cuando hablamos de operadores y expresiones como aquí dice tienen ciertas asignaciones básicas como ustedes ven acá dependiendo del lenguaje de programación vamos a ponerlo aquí usted va a tener una asignación básica de igual o sea cuando yo quiero que ya lo mismo esa parte que era cuando usted quería o me sabe por si creo que alguien quiere entrar tengo mi pantalla ahora perfecto bien entonces acá cuando yo quiero hacer una asignación básica que sólo la semana pasada cuando yo le asignaba un valor a una variable no yo digo es que es igual a 6 entonces en ese momento equivale a 6 de esta forma yo puedo asignar un producto cuando yo digo es que este disco igual a 5 que eso significa signo de multiplicación el aterisco fíjese que aquí te da 30 pero recuerde que ya x tenía un valor de ser de 6 que usted lo asignó aquí es el momento de asignarlo de asignar ese valor ya usted se fija que como aquí vale 30 que lo estoy diciendo yo que es que se multiplica por el mismo y multiplicó por 5 sería prácticamente esto que esto equivale esa expresión que usted ve ahí que sería la forma abreviada será como yo dijera es que es igual a equis por 5 por 5 prácticamente sería así x es igual a equis por 5 se refiere a eso lo mismo pasaría aquí cuando yo hago una división designación designación una suma es como si dijera x es igual a x más 4 cuando pongo más igual a 4 la resta por igual asignación de un módulo y así sucesivamente miren acá tenemos algunos de los de las operaciones que tengo aquí operación suma el operador suma el operador resta la multiplicación división la potencia el residuo y raíz cuadrada o sea son algunos operadores que usted debe de conocer cuando está trabajando con con cada una de estas algunos operadores también que se utilizan mucho aquí tenemos el más más de atrás de la variable como dice aquí incrementa a uno luego se usa el nuevo valor de a en la expresión en la que aparece sea si yo tengo una operación y yo lo utilizo de esta forma el signo de más más y la variable primero me va a incrementar en uno el valor y luego yo utilizo el valor incrementado en uno cuando lo tengo hacia la derecha primero utilizo el valor actual de la expresión en la que aparece y luego incremento en uno es decir si yo tengo alguna operación primero tomo el valor actual de esa variable y luego una vez que yo hago esa operación entonces ahí lo incremento en uno y aquí pasa lo viceversa ya sería con la resta o sea de esta forma cuando estás a la izquierda primero lo incremento y una vez que yo lo incremento entonces utilizo el valor y cuando estás a la derecha es lo contrario no se preocupen que la diapositiva la subimos aquí tenemos mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, igual y diferente esos son los operadores relacionales que usted va a utilizar ustedes recuerdan en la lógica computacional cuando hablábamos de proposiciones entonces acá son estas que vienen siendo mayor mayor o igual menor no perdón las proposiciones vienen siendo con M or acá viene siendo más para comparar vamos a utilizar lo mismo que usted utilizaba en una condicional que está acá que usted preguntaba es mayor que 5, menor o igual ya acá usted lo va a utilizar fuera del símbolo obviamente porque es para en el lenguaje de programación que lo vamos a estar utilizando cada uno de los operadores si usted se fija aquí igual cuando yo cuando yo miren la diferencia cuando voy a hacer una asignación utilizo un igual cuando es una comparación utilizo dos fíjense acá cuando digo igual que voy a decir a es igual a b yo no digo a igual a b si lo dejo así estoy asignando cuando hago así estoy comparando cuando es diferente de aterisco igual aquí si los operadores lógicos donde usted va a aplicar la tabla de la verdad usted recuerda las proposiciones en la lógica computacional conjunción disyunción negación usted recuerda que habían más las más utilizadas son estas conjunción, disyunción y negación usted recuerda en la tabla de verdad de la conjunción fíjense lo puedo utilizar con a person aquí or lo utiliza con con dos con dos parados y un signo de migración para la negación ahora bien también tengo la palabra en tengo la palabra or y tengo la palabra not para indicar negación usted recuerda acá en la tabla de verdad de la conjunción como usted recuerda en lógica que solamente será verdadera si las dos expresiones son verdaderas si las dos expresiones son verdaderas yo la tendré verdadera si en or solamente será falsa si las dos expresiones son falsas en caso contrario esas expresiones serán verdaderas y aquí obviamente sería si es verdadera sería falsa si es falsa sería verdadero sería lo contrario vean ahí la tabla de verdad ya acá sería aquí hablando de bit de bit a bit complemento de negación bueno ya cuando estoy poniendo el tema ahí yo voy a entrar ahí para no confundirlos pero bien eso se lo quería mostrar rápido no quería abundar mucho porque eso prácticamente usted lo vio en lógica computacional el tema de las proposiciones pero si aquí empezamos a hablar de las estructuras de control este tema acá si me interesa que hablemos un poquito de las estructuras de control ¿por qué? porque acá es que usted va a comenzar a definir su programa con las estructuras de control es que ya usted comienza a darle formato no simplemente usted va a tener secuencia una detrás de otra ejecutándose como estábamos haciendo las primeras tareas eran así sumamos dos números leía dos números imprimimos una letra ahí usted tenía estructuras secuenciales ¿por qué? simplemente usted tenía una secuencia detrás de otra una terminaba arrancaba la otra leía dos números lo tomaba lo sumaba y luego imprimía el resultado o sea no comparaba nada a lo que estaba sucediendo o lo que iba a pasar entonces aquí cambia un poquito la cosa o sea ya acá en las estructuras de control cambia un poco la cosa ¿en qué sentido? a ver creo que alguien iba a preguntar algo o no bueno vamos a ver para que si alguien me escucha frisado desde el celular no se le frisa bien acá donde dice estructura de control ¿qué viene siendo estructura de control? como dice aquí una estructura de control determina la secuencia en la que se ejecutarán las instrucciones de un programa las estructuras de control se dividen en tres categorías estructura secuencial que era la que yo le mencionaba donde tiene las operaciones una detrás de la otra y luego tenía estructura alternativa o condicional luego tenía esas son las que vamos a ver donde tenemos if, else, switch el if vamos a utilizar esas estructuras condicionales y luego tengo las estructuras iterativas o repetitivas cuando hablamos de estructura secuencial como su nombre lo indica fíjense en ahí yo tengo una instrucción tras otra pero cuando hablamos de estructura condicional selectiva o alternativa las estructuras condicionales como dice ahí controlan si una sentencia o bloque de sentencia se ejecutan en función del cumplimiento o no de una condición o expresión lógica se explot plus tiene dos estructuras de control para selección que es if y switch usted tiene esas estructuras de control instrucción if esta instrucción hace que se ejecuten unas sentencias u otras dependiendo del valor que toma una condición la instrucción if puede ser simple o doble tengo la instrucción if repito esta instrucción hace que se ejecuten unas sentencias u otras dependiendo del valor que toma una condición la instrucción if puede ser simple o doble cuando es simple cuando yo tengo una sola instrucción ya cuando puede ser doble cuando tengo más de una instrucción que diferencia usted nota en una y otra que tengo en una que no tengo en otra las llaves exactamente serían las llaves porque lamentablemente se descargaron los disfonos así que me van a escuchar un poquito tal vez lejos me escuchan bien verdad no tan bien pero por lo menos me escuchan verdad se escuchan bien sería como el tema también de la cancelación de ruido porque ahí se me descargaron los disfonos no me dio tiempo cargarlos bien acá tengo exactamente cuando voy a tener más de una instrucción voy a tener obviamente voy a utilizar las llaves no es que si usted la utiliza aquí esté mal o sea usted puede y fíjense que continuamos con lo mismo de C++ Pro verdad después de cada sentencia tengo mi punto y coma después de cada sentencia voy a tener mi punto y coma o sea eso no se puede eliminar alternativa W tengo if y else vamos a ver acá cuando yo digo alternativa simple ejemplo si nos vamos acá yo diría si vamos a poner que yo tengo una variable edad entero edad igual a 18 entero edad igual a 18 verdad aquí yo digo si edad vamos a ponerle 20 si edad es mayor o igual a 18 yo le voy a decir entonces que me imprima oye iba a hacerlo como python que me imprima puede servir un trago verdad si es mayor de edad dice si edad es mayor o igual a 18 puedo servir un trago que es lo que yo estoy teniendo aquí vamos a poner un poquito más amplio que yo tengo aquí ahora mismo si usted se fija tengo una sola condicional fíjese bien tengo una sola condicional tengo una variable que la declaré verdad de tipo entero que ya eso a esta altura de juego usted debería saberlo cómo declarar una variable si todavía no sabe bueno por eso yo estoy usted me pregunta si tiene alguna duda todavía con la declaración de variables entonces acá en la estructura del programa yo pregunto y usted recuerda que es para preguntar para condicionar viene siendo ese if es esto que usted tiene en lógica computacional este símbolo donde yo tengo mi if donde yo digo si es sí o si es no cuando es alternativa simple solamente tengo una condición en este caso sería preguntando si es que sí sería lo único que yo tengo preguntando si es que sí aquí tengo mi variable edad entonces pregunto si edad edad viene siendo mi proposición viene siendo mi expresión si edad es mayor o igual a 18 imprime diciendo puede servir un trago por aquí por aquí no solamente yo puedo imprimir yo puedo incluso sumar hacer una operación o sea aquí dentro de este bloque o sea aquí yo tengo mi sentencia pero fíjese que acá te dice instrucciones lo que va a suceder cuando esto se cumpla cuando esto sea verdadero qué va a ocurrir qué va a suceder si edad es mayor que 18 pero ahora estoy diciendo puede servir un trago o pudiese hacer una operación o pudiese sumar un número lo que ustedes sé en este caso estoy poniendo una sola condición pero aquí solamente estoy evaluando si es verdadero porque quizás me interesa nada más hacerlo cuando sea verdadero en este caso se cumple en este caso me dice edad toma el valor de 20 ese valor que tiene mi variable pregunto si edad y qué vale edad 20 es mayor o igual a 18 20 es mayor o igual a 18 si es que sí en este caso se cumple es verdadera entonces imprime puede servir un trago entonces yo pregunto qué pasaría si es falsa en ese caso en ese caso en ese caso no haría nada porque no tiene una condición de que si no es mayor no no haga nada más en ese caso no haría nada porque yo no tengo una condición que me diga a mí qué pasaría si es falso o sea simplemente estoy preguntando si es verdadera qué sucede qué pasaría estoy analizando simplemente esta expresión como estoy analizando esa expresión si se cumple bien si no se cumple no pasaría nada entonces acá que yo paso a alternativa doble entonces qué pasa con una alternativa doble aquí tengo fíjese else si se cumple amé esto en caso contrario o de lo contrario hacemos lo otro es decir que después de acá yo tengo mi else creo que alguien levantó la mano vamos a ver dígame a José Odalis yo leí con ese trabajo que if se utiliza cuando la variable es verdadera y por ende imprime y cuando es falsa está la opción de poner else para que imprime eso que es falsa ok mira acá en este sentido bueno tiene sentido lo que tú dices ahí pero vamos a decirlo así if lo que me va a hacer a mí es una cuestionarme o sea nosotros realmente nuestro cerebro estamos condicionando siempre verdad siempre nosotros estamos con unos constantes if que materia tomo voy a inscribir programación 2 verdad es una tú te estás condicionando voy a inscribir programación 2 si está tu profesor si está en tal horario o sea tú confirma si está en ese horario quiere decir que es verdadera entonces tú le inscribirías pero también tú puedes hacer una proposición diciendo ah yo la voy a inscribir si está un profesor si está este profesor y también está el horario de los domingos tienen que darse las dos para que sean verdaderas entonces cuando yo tengo else es exactamente si yo necesito también decir que suceda algo cuando es falso en este caso ahorita yo no me si era verdadero ya que sucediera la acción si era falso no me importaba ahora bien si yo quiero colocar que suceda algo o que den algún aviso o que haga algún tipo de operación si la primera condición no se cumple recuerde cómo es que se va a compilar cómo él va a leer él va a leer línea por línea se va a cumplir una u otra o sea no se van a cumplir las dos fíjense acá si es verdadera se van a ejecutar estas que están acá pero esta de aquí no se van a ejecutar ¿por qué? porque la condición ya se cumplió aquí se entraba nada más a este bloque eso pasaría aquí edad mayor o igual a 18 se puede servir un trago de lo contrario de lo contrario entonces yo te imprimiría es menor de edad entonces ahora sí ahora sí ahora me está diciendo a mí ahora me está diciendo a mí si edad es mayor o igual a 18 que en este caso se cumple me va a ejecutar esta línea de acá esto no se ejecutaría porque esta fue verdadera esta nada más se va a ejecutar si estas condiciones son falsas ahora si edad fuera 10 ahí sí ¿por qué? porque mi primera expresión si edad es mi variable que ahora vale 10 mayor o igual a 18 como edad vale 10 yo diría 10 es mayor o igual a 18 como es falso porque yo pregunto si es verdadero o falso como es falso porque 10 no es mayor que 18 y tampoco es igual que 18 entonces esta que está aquí no se va a ejecutar entonces como es que no ahí le estoy diciendo yo cuando esta no se cumpla entonces ejecuta esto y ahí te va a poner es menor de edad es menor de edad son de las cosas que puedo poner utilizando if y else si es verdadero haz esto si es falso entonces vamos a ejecutar lo otro eso es nuestro día a día en base a eso tú tomas decisiones bien ¿alguna pregunta con respecto a las alternativas doble? o con el if aprovechen que este es el momento de las preguntas dudas yo investigando sobre eso mismo del if también usted puede poner else if y seguir con más condiciones de if eso viene ahí en adelante también te lo puede hacer muy bien mal no importa investigar debe de ser así si alguno tiene alguna duda aprovecha bueno yo sé que las dudas van a surgir les recomiendo a todos cuando usted tenga dudas siempre hablo o sea usted mantiene a mí realmente yo no debería estar aquí presentando una diapositiva este es mi teoría debería ser que usted investigue el tema usted leyó y la duda que usted tiene o quizás yo hablarte de algún tema avanzado que quizás yo entiendo que tú podías tener duda y yo corregir tus dudas debería de ser así porque se supone que usted debe autoaprender en teoría la mayoría no lo hace pero debería de ser así bien if anidadas una sentencia if es anidada cuando la sentencia de la rama verdadera o la rama falsa es a su vez una sentencia if vamos a aterrizar eso ahora una sentencia if anidadas se puede utilizar para implementar decisiones con varias alternativas o multi alternativas fíjense acá si condición 1 se cumple ejecuta la condición ejecuta esta sentencia como decía Amari yo puedo utilizar también el if eso como diciendo si no haz esto si no a lo otro y al final si no se cumplieron ninguno entonces ejecuta esta que está acá y también tengo if la condición se me va a ejecutar esa pero luego como quiera va a preguntar por esta if también la condición para aterrizarlo venimos acá vamos a poner acá vamos a poner acá vamos a hacerlo con bueno podría ser con comparar tres números vamos a preguntar vamos a preguntar si es adolescente si es un adulto creo que es adolescente de 13 años la de 13 18 de 13 18 voy a poner acá los 18 20 20 Vamos a ponerle menos igual a No sé, 35 Vamos a ponerle 40 Vamos a poner también Y si es mayor de 40 ¿A qué le ponemos? Va casi camino a San Pedro o algo así No sé Vamos a ponerle más duro, más duro, casi podrido entonces Bien, ahí Bien, acá vamos a poner tengo la edad Fíjense que ahora se está complicando un poquito Ahora yo voy a evaluar dos expresiones Vamos a evaluar dos expresiones Acá si tengo edad Fíjense en la hora Voy a preguntar por dos Lo primero que tiene que fijarse Que yo estoy utilizando en ¿Por qué estoy utilizando en? Estoy utilizando en ¿Qué significa cuando yo utilizo en? ¿Qué debe de pasar ahí? ¿Qué debe de pasar? El IF va a preguntar primero si es Si la edad está Es mayor a 13 Y si la edad es menor a 17 Ok, pero qué debe ocurrir para que esto se ejecute Cada dos condiciones deben de cumplirse Exactamente O sea, cuando yo tengo Una proposición Y estoy utilizando en Recuerda la conjunción Para que sea verdadera Las dos deben de ser Verdaderas ¿Qué quiere decir? Que yo debía agregar otro IF acá Por el tema de la edad De 0 a 1 Por ejemplo Un niño O un bebé Pero vamos a imaginar Que lo vamos a hacer de 13 en adelante Bien Tengo una edad 14 Y digo Si edad Es mayor o igual a 13 ¿Verdad? Es verdadero Ya tengo la primera verdadera Y Edad es menor o igual a 17 También es verdadera Ya tengo dos verdaderas Como se cumple Se va a ejecutar esto que está acá Lo demás no se va a ejecutar ¿Eh? Como se cumple Se va a ejecutar esto que está acá Me va a preguntar Es un adolescente Me va a imprimir Es un adolescente Así de simple Así es un adolescente Porque se cumplan las dos Si yo tuviera un OR O vamos a poner lo más interesante Vamos a poner 22 Edad es mayor o igual a 13 Me va a decir que sí Luego dice Y Edad es menor o igual a 17 Sería falso ¿Qué pasaría ahí entonces? Tengo una verdadera Y una falsa ¿Se ejecutaría esta? No Entonces ¿Qué sucede? Me voy a al else Entonces luego si esta no se cumple Estoy preguntando por esto Entonces luego dice Si no Que sería el if Edad Mayor o igual a 18 Si se cumple Si se cumple Edad Menor o igual a 40 También se cumple Ah bueno Entonces tú vas a imprimir Que es un adulto Y aquí eso iba a dar error Porque no tenía punto y coma Ahí Se va a cumplir la condición Ahí Se va a cumplir La condición ¿Por qué? Porque ya te la está teniendo acá Ya te está con Las dos son verdaderas En el Else if Le faltó el El Ahí ¿Dónde? En el else if Para que Le lea las dos condiciones Le faltó el el Ah sí, sí, sí Bien Bien Fíjense acá Si yo coloco Por ejemplo Un 10 Cuando lo vamos a hacer Lo más chévere Voy a ponerle un 50 Me va a preguntar ¿Edad Mayor o igual a 13? Me dice que no Bueno Que sí Porque 50 Es mayor o igual a 13 Y Edad Menor o igual a 17 Como es que no Ya esa es falsa Entonces esta que está aquí No se va a ejecutar Viene a preguntar aquí El if Edad Mayor o igual a 18 Me dice que sí Si edad es mayor O igual a 18 Y edad Menor o igual a 40 Me dice que no ¿Por qué? Porque la edad es 50 Entonces como esta es verdadera Y esta es falsa Entonces tampoco se cumple Al no cumplirse Al no cumplirse Entonces se ejecutaría esta que está acá De lo contrario Entonces es maduro ¿Por qué? Porque las dos Tienen que ser verdaderas Las dos Tienen que ser verdaderas Si yo coloco un more Acá Si yo coloco un more La cosa cambia Ahí ¿Por qué? Porque solamente tendría Que una de las dos Es verdadera Cualquier adelador Que sea verdadera Se va a ejecutar Porque simplemente No se ejecutaría Si las dos Expresiones Que yo Y si yo hago la pregunta Las dos Y las dos son falsas Entonces ahí sí no se ejecuta Pero como tengo un if Sigue preguntando Yo puedo agregar Los if Que yo entienda Yo puedo comenzar a preguntar Por esto Por esto Por esto La cantidad de veces Que yo quiera Y digo Si no se cumple Tal cosa Ojo Con los programas Que yo te ponga Y voy a recordar esto Ustedes recuerdan En lógica computacional Donde yo te preguntaba ¿Realizar un diagrama De flujo Que compara dos números Y te diga Cuál es el mayor? Yo le decía Hay cosas Que yo no tengo Que decirte Porque tú tienes Que saber interpretar Como yo Hago Que pregunto Si un número Es mayor que otro Ah bueno Le hago dos números Si nos iríamos A programación Si nos iríamos acá Bueno Tengo por ejemplo Entero A Igual a 10 Entero B Igual a 20 Si Vamos a ponerlo así A Es mayor que B Quiere decir Ya es mayor ¿Verdad? Voy a imprimir así En caso contrario Entonces El mayor sería B Pero ¿Qué pasa? Ahí te funciona Perfectamente Y tu programa Va a hacer lo correcto Siempre y cuando Cualquiera de los dos Que sea mayor Él te va a dar el resultado Bien Y si está así A es mayor que B Él te va a decir que no Y luego la otra también Va a ser falsa Y no te va a dar Ningún resultado O sea Yo no tengo que decirte Que tú debes de comparar también Si las dos son iguales Tú tienes que pensar Cómo El computador Va a interpretar Lo que tú le digas Porque el computador Va a interpretar Lo que tú le digas Recuerda que Él va a hacer Por eso están numeradas Las líneas Él va a ir ejecutando Línea por línea Línea por línea Entonces acá Si tú se fijas Yo no te dije En ningún momento Compara si los números Son iguales Te dije Dame un número El número mayor Por el tema De que si son igual Eres tú Que tienes que hacerlo Eres tú Que tienes que hacerlo ¿Por qué? Porque tú tienes que Recuerda Cuando te vas a programar Hay una parte de análisis Si yo te pido a ti Que le pide El número de teléfono A una persona Tú tienes que validar Que sea la cantidad De dígitos Del teléfono Que tú solicitaste Porque se supone Que es un número De teléfono O el número De una cédula Yo no tengo que Sistir a ti Valídalo Porque tú deberías Asumir Cuánto dígito Yo tengo Entonces Cuántos dígitos Deben de Cuántos dígitos Tienen que darme a mí Para eso Para que sea verdadero Por ejemplo Calculame la nota Tú no puedes permitir Nunca que la nota Pase de 100 puntos Porque se supone Que una nota Dependiendo de donde Te digan De un colegio Vamos a imaginar No puede ser mayor que 100 O sea Una persona No te puede Ah dijiste la nota Sácame el promedio De cuatro notas Ok Tú no puedes permitir Que nadie te digite Un número mayor que 100 Yo no tengo que Decirte eso Porque tú tienes Que correr tu programa Y tratar De tú mismo Dañarlo Ay si yo le dijiste Un número mayor que 100 ¿Qué pasa? Ese tipo de preguntas Es que tú deberías Para ser un buen programador O sea ¿Qué pasaría Si yo hago tal cosa? El programa El programa Le va a permitir todo Tu programa Va a funcionar Pero no es eficiente ¿Por qué? Porque si alguien viene Y dijiste un 110 ¿Cómo va a ser Ese promedio de nota? Porque ya yo estoy Por encima De los 100 puntos Y se supone Que una nota No pasa de los 100 ¿Verdad? Entonces Usted debe de interpretar El problema Y utilizando Las condiciones Usted va a lograr Ajustar Y que le digiten Los valores O sea Que los valores Validar esos valores Validarlos Entonces Con if Los el if Y el else Usted va a lograr eso Utilizando las proposiciones La tabla de verdad También Usted también Va a lograr eso Bien Pregunta ¿Alguna duda acá Con esto? No lo entienden bien Todavía están confundidos Este es el momento Porque luego Que esta Ustedes van a tener De investigación Switch ¿Por qué de investigación? Porque Switch Viene siendo lo mismo Que if Pero te lo pone Más fácil Para crear el menú No, esa no es la tarea La tarea se habilita En la plataforma O sea La voy a habilitar En la plataforma En un momento Pero Es para que ustedes sepan Ustedes van a investigar Sobre Switch Tutoriales sobre Switch Tienen que haber No sé cuántos millones Si ya te expliqué El concepto De lo que hace If Tú vas a entender Lo que hace Switch Switch Es más utilizado Cuando tú vas a hacer Un menú Sí, claro Se puede combinar If y Switch Totalmente Ahora ¿Qué pasa con Switch? Switch viene siendo Como cuando tú vas a hacer Un menú De un programa Vamos a poner Si dijiste la opción 1 Hame una suma Si dijiste la opción 2 Hame una multiplicación Si dijiste la opción 3 Que tú le pide opciones A las personas Más o menos así Viene siendo Switch Vamos a ver Algunas Novedades ¿Por qué? ¿Qué viene siendo Switch? Switch viene siendo Como si tú tuvieras Mucho If Tú sabes que con If Tú vas a tener el If Vas a tener la condición Y luego vas a tener Las instrucciones ¿Verdad? Vas a tener un If Y así sucesivamente Vas a tener muchos Y vas a tener que escribir más Ahora con Switch Fíjense en el Switch Tengo Switch La expresión O sea que hasta acá Viene siendo lo mismo Eso viene siendo ahí su If Más la expresión O sea viene siendo lo mismo ¿Qué diferencia yo tengo? Tengo la palabra Keys Donde yo veo aquí Mi Key sería como esto Que está acá Por ejemplo Yo tendría mi Switch En vez de yo tener un Un If Aquí yo tendría un Case Y esto sería otro Case Pero ese Case Sería en base a una opción Por ejemplo Si tengo la opción 1 Si tengo la opción Por ejemplo Case Opción 1 Si tú me elegiste La opción 1 Me vas a ejecutar Esas instrucciones Si elegiste la opción 2 Me vas a ejecutar Esas instrucciones El Default Viene siendo como el Else Si ninguna de estas eran Si ninguna de estas eran Entonces ejecuta esta El Default Ese viene siendo El resultado no se encontró Digitarte el número incorrecto Viene siendo más o menos ahí O sea que dentro de ese Default Yo puedo tener un If Aquí Haciéndome una comparación Si me digitan un número mayor que 10 Por ejemplo Si el menú Es 10 Hasta la opción 10 Y me digitaron la opción 11 Bueno yo tengo que darle un mensaje De que esa no es la opción Que la opción tiene que ser entre 0 y 10 O sea fácilmente aquí estas instrucciones Yo llevo un If Preguntando eso Para luego devolverte ese resultado para atrás Un dato interesante Es el Break Fíjense que cada instrucción que yo tengo Tengo un Break ¿Qué es lo que hace Break? Una interrupción Es decir Si esta es la correcta La opción correcta Él me va a ejecutar las instrucciones Y sale del programa Cuando yo pongo ese Break ahí Ya estas no se ejecutan No se van a ejecutar Ahora bien Si yo olvido ese Break ¿Qué sucede? Él ejecuta esa instrucción Y luego continúa con esta Si tampoco tengo un Break aquí Te la va a ejecutar todas O sea el Break es el que yo indico Mira si se cumplió Ejecuta las instrucciones Y luego haz un Break Sería de esa manera Que lo estaría haciendo Con la sentencia Switch Eso como se Switch Viene siendo If La expresión Case La opción Case Opción 1 Opción 2 Opción 1 Las instrucciones Que usted quiere que se ejecuten O sea Cuando usted busque un ejemplo Que usted puede encontrar Encontrar 750.000 ejemplos Usando Switch Que lo podríamos buscar Vamos a ver si puedo buscarlo acá Vamos a ver Ejemplo Ejemplo Cuando Switch Ejemplo Pan Buscando Ya tenemos uno Vamos a ver un ejemplo Que sea Con datos Miren aquí Qué bueno que entré aquí Miren esta página Es muy buena Se llama Programar Ya ¿Qué me gusta de esta página? Que tú vienes aquí Por ejemplo Te dan un bloque De instrucciones Y luego te comienzan a decir Línea por línea Qué está sucediendo Línea por línea Qué sucede Y luego te da un ejemplo O sea Que mejor explicación de ahí Y estamos hablando Que esto Usted no va a durar Cinco minutos Leyendo esto Fíjense en ahí Te explica línea por línea Lo que sucede Ahí En ese momento Fíjense en este ejemplo Cuando te dice Ingresa a la acción A ejecutar Tú ejecuta una opción Él es la opción Switch option O sea Él va a comparar Ahora mismo Te está diciendo Qué opción Si yo Por ejemplo Si yo digité Un número uno Él me va a ejecutar Usted ha seleccionado Usted ha seleccionado La opción uno Si yo digité Número dos Usted ha seleccionado La opción dos O sea Él toma el dato Que yo tengo aquí Como si fuera comparando Es lo que va Ese switch ahí Lo que me va a decir es Esa expresión Es verdadera Se encuentra aquí Opción tres Usted ha seleccionado La opción tres Si no seleccionado Ninguna de esas opciones Usted ha ingresado Una acción Incorrecta Usted ha utilizado Una opción Incorrecta Así de simple O sea Una página Que te va a ayudar Que el que no entendió En esa página No se preocupe Vaya yo Te busco otro video Pero ahí Te explica Fíjate bien Lo que te estoy diciendo Mira Se llama Programar ya La condición switch ¿Verdad? Fíjate ahí Te da los bloques Luego que te da los bloques Como dice Si te línea uno Que yo tengo En la línea uno Línea dos Que yo quiero Que yo quiero hacer Con esa línea dos Y luego te va a poner ejemplos Ejemplos Fíjate ahí Diferentes ejemplos Lo mismo va a pasar Con cada una de estas Condición if Lo mismo Las instrucciones Y luego los ejemplos Es una excelente página Para usted practicar Lo del switch Si hay muchísimos Mira la única opción Que usted va a aprender Es practicando O sea Muchísimos ejemplos Utilizando if El if Pero la idea es Pero es tan sencillo Como usted puede buscar Ejemplos que estén ya Resueltos Usted lo puede hacer Al principio Pero no vea la solución Usted ve la expresión Lo que te están pidiendo Y usted trata de hacerlo No se deje dominar Por el cerebro De buscarle resultados Porque qué pasa Que el cerebro traccionero Si Tú haces Y no lograste la solución Y te rindes rápido Y vas a ver La solución En otro lado Hay un fallo Ahí Cada vez que tú Estás usando un problema Tu cerebro te va a decir No ve a Google Y busca Lo que tú lo vas a encontrar En vez de buscar Una solución Para que yo puedo comparar Por un problema Que tenga Para que yo puedo ver La solución De un problema Que ya yo solucioné Para ver si lo hicimos igual O si yo utilizo Una lógica Mejor que la mía Más corta Pero ya yo encontré La solución Yo lo que estoy Comparando resultados Y dije Ah pero mira Mira como él lo hizo Ese método que yo utilizó Me gustó más Déjame tratar de hacerlo así Ya de ahora para adelante Yo sé que es una técnica nueva Pero es practicando No hay otra Ya le tengo La página esa Le dirige W3 School Los videos de la clase También yo se los subo a YouTube Hay 50 mil Gente aplicando Sobre C++ O sea Es tratar de usted entender Si usted vino a esta clase Simplemente Y usted cree que usted va a aprender Con lo que yo le dije Se equivocó Yo te di Una información Ahora Las dudas Usted las va a traer Cuando usted comience a practicar Ahí es que usted le va a subir la duda Pero no hay otra forma Y no lo deje para mañana No lo deje para la semana que viene La semana que viene Vamos a hablar de sentencias De bucles Y ahí se complica un poquito más Si usted no dominó La clase de hoy La semana que viene Se la complica ¿Por qué? Porque dentro de los for Dentro de los ciclos Vamos a estar utilizando Estas sentencias Que estamos viendo ahora Todo es una secuencia Todo es una secuencia Por la clase de hoy Cuando vayamos a utilizar los ciclos Cuando yo te haga un ciclo Dentro de ese ciclo Tú vas a encontrar Una sentencia de condición Para ejecutar O sea Que vas a tener más inconvenientes Si no domina la de hoy Bien Entonces ¿Qué hacemos? Usted se faja Comece a investigar También Yo voy a habilitar la tareita Una tarea simple Y acá En la próxima clase La vamos a estar analizando Esa tarea O sea Los ejercicios que yo ponga Lo vamos a estar analizando Con ustedes Bien Así que nos vemos En la próxima clase Muy bien Muy bien ¿Qué van haciendo? Porque vas a aprender Miren ahí Nos vemos en la próxima clase Pero ya sería Ustedes Presentándome los ejercicios Que yo ponga Y entre todos Lo vamos a estar analizando Bien Así que se cuidan Y que pasen buena noche Pasen buenas Buenas noches 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 Gracias. 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 Gracias.